Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos en una nueva reacción de la snapshot última que ha salido, que es la 21, como veis ahí abajo, W40A. Cambios de generación de mundo, lo vamos a ver ahora, cambios de spawneo de mobs. Y quiero recordar que algunas cosas, siempre errores que corrigen y cositas varias, pero en principio han modificado cositas pocas y sobre todo han dejado una encuesta para que la rellenéis. Entonces os voy a dejar en el enlace, os voy a dejar aquí abajo, en la descripción, la encuesta, el enlace a la encuesta para que veáis un poco que si la queréis hacer. Siempre van a ayudar a mejorar todo esto. No os metemos con ello chicos, venga va. Bueno, ya sabéis, ponemos el nombre, lo ponemos en creativo y nos metemos al mundito. El otro día os dije que iba a mover la cámara porque a veces cuando enseñaba el F3 no se veía, así que dame un segundín que voy a mover la cámara. Bueno, en realidad han cambiado ciertas cosas en cuanto a la generación del mundo, han cambiado cositas como que hay más diamantes que no están expuestos, han hecho que, por ejemplo, el mineral del cobre dropee entre 2 y 5 de lo que dropeaba, no me acuerdo ahora mismo el nombre, del bruto, del chip del oro en bruto este, pero antes daban, por ejemplo, de 2 a 3 y ahora es de 2 a 5. Supongo que con fortuna pues vaya mejor y demás. Sí que veo que el rendimiento se traba un poquitín, se traba un poquitín. Dicen que hay más diamantes que no están expuestos, entonces tampoco ese cambio le vamos a ver muchísimo. porque si no están expuestos, no lo vamos a ver. Dicen que hay a partir de cero, hay más, dadme un segundito, que vamos a poner, vamos a poner esto, dadme un segundito. Y ya que estamos aquí, miramos lo que hay aquí, ¿no suena? Este nunca sonó, ¿no? Vale, vale, a ver si no va a sonar. Sí, estos yo creo que no sonaban, estoy un poco yo despistadote. Bueno, os voy a poner aquí un cuadro, os voy a poner aquí un cuadro, que es el cuadro de la distribución de las menas y demás. Ha habido otras ocasiones que os he puesto este cuadro porque molaba, porque molaba tenerlo, pero otras veces, o sea, la verdad es que no tiene tampoco mucho sentido porque esto lo van a estar cambiando constantemente. Yo, por ejemplo, en esta cueva de Ripstone tampoco veo mogollón de cambios en los diamantes porque decían que no están expuestos. Decía a partir de la capa número, por ejemplo, el diamante, si agarramos los diamantes no expuestos, el mineral del hierro ahora se genera a más de 80 con más mineral de hierro a medida que asciende, o sea que hay más hierro cada vez que asciende más, y el oro adicional se genera por debajo de la altura menos 48. Ya os digo, estos cuadros los han cambiado muchas veces, lo habéis visto ahí, os lo vuelvo a poner, y nada, ahora os lo dejo un poquitín más, pero es lo que hay. Por otra parte han aumentado cosas, han cambiado cosas de generación. Más que nada os lo voy a leer porque al final sí que han cambiado los acuíferos, se han corregido unas cosas que no iban bien, efecto secundario de esto, que los cofres se encuentran ahora en lugares diferentes en comparación con la última snapshot. Bueno, se aumentó ligeramente la frecuencia de magma submarino, ¿vale? Pues eso es lo que han aumentado. La grava ahora se genera por debajo de la altura cero, ¿vale? Ahora sí que vamos a poner el F3 y ahí lo vais a ver. Estamos por aquí y veis que deberíamos tener grava en algún sitio, a ver si la encontramos. Vamos a ir viendo por aquí, a ver si encontramos, mirad, aquí hay grava, ¿vale? Para que veis, estamos en la menos 41, ahí tenemos grava. Se aumentó, las aldeas ahora están un poco más dispersas, se eliminaron las características de lagos de agua, los acuíferos proporcionan niveles de agua locales, pues bueno, hay como más, han cambiado cositas ahí en los acuíferos y han aumentado la cantidad de mazmorras, especialmente por debajo de cero. ¿Qué pasa? Que yo no veo, no he visto, no he visto ni una mazmorra, la verdad. Sí que a veces te las encuentras, pero no he visto yo ninguna así. De decir, oye, ahora hay más. No me ha parecido que haya muchas más, la verdad. Pero bueno, esto es cuestión de, una vez que te pongas a jugar con Minecraft, ver un poquito, pues eso, si tenemos... Mira, aquí hay una. Pero claro, de aquí, vamos a ver si de aquí vemos alguna más. De aquí vemos, ahí hay diamante, por ejemplo. Pero yo de aquí ya no veo más mazmorras. Y en alguna vez que hemos hecho esto, sí que veía más mazmorras. Esto es otra mazmorra. Vale, pero bueno, mazmorra. Como veis, aquí tenemos una. ¿De qué es? De arañitas. A ver qué es lo que tiene. Ya, por mirar. Hola, no está mal. Una Nengtag. Y el otro, bueno, no está nada mal. Ya sabéis que estas cosas me encanta. Me encanta hacerlas. Sigamos. Bueno, ahora que veo aquí los... En cuanto al spawneo de mobs, han cambiado una serie de cosas. Por ejemplo, los zombies, que decían que las dripstone no spawneaban, ahora vuelven a aparecer. Pero también siguen manteniendo a los ahogados. Así que, pues bueno, nos podemos encontrar la dripstone que estábamos antes. Nos podemos encontrar, evidentemente, unos nuestros amigos los zombies. Aquí hay zombies. Aquí nos hemos encontrado zombies. Pero también nos encontraríamos ahogados. ¿Vale? O sea, que si cogemos así y ponemos aquí DroneNet, DroneNet, ¿vale? Que sepáis que también nos vamos a encontrar algún ahogadito por aquí. ¿Vale? Sobre todo cuando haya acuíferos como estos de aquí, pues a lo mejor nos encontramos por ahí algún ahogadito que van a estar siempre en el agua. O sea que zombies vuelven a estar y ahogados también. Cambios luego en el tema de... Este, este, yo creo que se ha spawneado de manera natural, chicos. Este se acaba de spawnear de manera natural. Los ajolotes ahora solo se pueden spawnear en agua sobre bloques de arcilla en las Lush Caves. ¿Vale? A ver si encontráramos una Lush Caves. Bueno, si hacemos un Locate Beyond. A ver. Locate Beyond. Lush. Cave. Vamos a irnos aquí. Y aquí. A ver si salgo de aquí. Perfecto. Lush Cave. Tenemos aquí alguna Lush Cave. A ver. Por aquí. Y que tenga agüita también, claro. A ver. Si encontramos por aquí algún sitio donde haya agüita en alguna Lush Cave. Por ejemplo aquí. La verdad es que son preciosas. Son preciosas. Es como se veían en... Es que son preciosas. Son preciosas. Bueno. Arcilla. Aquí tendríamos la... Lo que decían. Arcilla. Y claro. Tiene que estar sobre agua. Pero no encuentro yo que haya también agua. A ver. Por aquí. A ver si tenemos suerte. Veis que aquí hay mogollón de arcilla. Estaba intentando escuchar. A ver si... Si escuchaba algún ajolote. Pero... Pero no. Entonces. Se han cambiado cosas en el spawneo de los ajolotes. Como esos. Los Glow Squid. Los... Calamares brillantes. Ahora solo se spawnean en bloques de agua. Por debajo de la altura 30. El bacalao. El salmón. El pet globo. Los petes tropicales. Los calamares. Los delfines. Ahora solo se spawnean desde la altura 50. Hasta la 64. Los tropicales. Además. También pueden hacerlo. En las Lush Caves. A cualquier altura. Los zombies volúen y tal. Las cabras ya no... Spawnean en los picos pedregosos. O como se llaman. Ha habido algunas series de cambios técnicos. Vale. Ha optimizado... Eh... La IA. Dice. Para los ajolotes. Las cabras. Los hoglins. Los zoglins. Los piglins. Los piglins. Los piglins brutes. Y los aldeanos. Las capas de lecho rocoso. Se generan ahora. Dependiendo de la semilla de cada chisme. Y luego. Un montón. De errores corregidos. Por cierto. Hay una cosa que se me olvida. La estaba leyendo ahora. Se me olvida que. Han cambiado. En la generación del mundo. Han cambiado un par de cosas. Muy interesantes. Y una es. Que ya no van a cambiar de altura. Los biomas. Que no son cuevas. Lo estoy leyendo un poco ahí. Sobre la marcha. Por lo que. Porque creo que había alguna foto por ahí. De sabanas en el cielo. Y demás. Vale. Entonces. No va a haber cosas así. Y luego. Una cosa muy importante. Se ha modificado el tamaño relativo. Que hay de algunos biomas. Para que coincidan con los de la 1.17. Ocurría que había esos microbiomas. Que luego se juntaban con unos grandes. Y al final era un poco. Un poco lío de generación. Y había alguna movida. Y lo último. Se ha aumentado el tamaño promedio. De la mayoría de los biomas. Eso también significa. Que los biomas. No están en los mismos lugares. Que antes. Vale. Cosas importantes. Vale. Que lo sepáis. Y eso es todo gente. Esto es mi reacción. Si queréis. Si os ha gustado este vídeo. Por favor. Dale aquí a like. Suscríbete a mi canal. Que me estás ayudando. Ya hemos pasado de 500 seguidores. Y si no. Tienes aquí. Muchos más vídeos míos. Os voy a poner una lista de reproducción. Para que lo veáis. Ya verás que guapo tío. Chao. All right.